que va cantando esta canción En las orillas del mar Caribe se oye el lamento de un pescador En las orillas del mar Caribe se oye el lamento de un pescador que había perdido su noche entera, pesca que pesca para su amor que había perdido su noche entera, pesca que pesca para su amor Eso es cariño, eso es amor, es un lamento de un pescador Eso es cariño, eso es amor, es un lamento de un pescador ¡Suscríbete al canal!